Nuestro siguiente tema es algo real, que siempre se le va a la mujer porque viene una mejor, a veces. Pero yo lo he escrito así. ¿Y qué? Sí, sí. Son uno de mis temas originales del Grupo Alcón, temas de mi servidor. Desde que empecé a escribir estos temas, alguien me empezó a perseguir y me dio tanta pena. Pero no se preocupen ustedes, porque quien empezó a perseguir fue Ángel Díaz Video Production, con las cámaras. Un aplauso a Ángel Díaz, por favor. Esa historia parece mentira, pero así pasa. Es una realidad. La que se fue, ella cree que era la mejor y que sí, ¿no? La que se fue, no quisiera saber, más nada de mí. Tengo gracia, por dejarme en libertad. Y hoy me siento, mucho de un que ayer y ahora. Y me enamoré de una mujer que nunca, nunca se imaginé. Y me enamoré de una mujer que nunca, nunca se imaginé. Y me enamoré de una mujer que nunca, nunca se imaginé. Y me enamoré de una mujer que nunca, nunca se imaginé. Y me enamoré de una mujer que nunca, nunca se imaginé. Y me enamoré de una mujer que nunca, nunca se imaginé. Y me enamoré de una mujer que nunca, nunca se imaginé. Y me enamoré de una mujer que nunca, nunca se imaginé. Y me enamoré de una mujer que nunca, nunca se imaginé.